Nicaragua está en la vanguardia en avances de materia de salud a nivel regional. El contar con una planta de esta categoría, de alta capacidad, permite lograr la soberanía en el suministro de oxígeno en el país. En este momento nosotros podemos decirle al gobierno, al pueblo de Nicaragua, misión cumplida, tenemos una planta que va a satisfacer el 100% de la demanda de las enfermedades respiratorias, de las enfermedades coronarias, de los pacientes de cuidado intensivo y de los pacientes que requieran hacerse en algún procedimiento quirúrgico, nosotros estamos en capacidad de suplir el 100% del oxígeno que demanden. Además de producir oxígeno líquido medicinal, genera también para uso industrial. En la actualidad hay empresas que están exportando producto refrigerado con nitrógeno líquido, que ha sido un desarrollo muy importante que han alcanzado estas empresas porque han logrado colocar en el mercado internacional un producto con un valor agregado de mayor nivel. Esta planta es operada con personal nicaragüense técnicamente capacitados. Es que los trabajadores que han participado y que están participando actualmente son nicaragüenses. Ahí hay maestros de obra, arquitectos, ingenieros, carpinteros, albañiles, todos nicaragüenses. Y dentro de los ingenieros y arquitectos puedo mencionar que estos fueron graduados en las universidades nicaragüenses. Son egresados de nuestras universidades y aquí están los frutos que estamos cosechando por la educación que se está generando en Nicaragua. Está diseñada con una producción de energía renovable, con suministro de una planta fotovoltaica de aproximadamente 1.6 megawatt, lo cual protege al medio ambiente. Beira Rey es lo que se vive.